Para ellos este es el único momento divertido durante el día. Son niños migrantes. Habitan junto a las vías del tren en la colonia Vallejo, en el norte de la Ciudad de México. Joángel viajó 4200 kilómetros desde Venezuela. A sus 11 años le tocó ver de todo al cruzar la selva del Darién. Vi como dice mi mamá, vi muertos, pasé sustos. También una vez casi me ahogo, casi me lleva la corriente, pero como con el grupo que veníamos me salvaba. Su mamá confirma la historia que pareciera salida de la imaginación de un niño. Mueren de hambre, también mueren de depresión, porque muchas personas van solas y se deprimen y sienten que no pueden, porque no todos nos ayudan. Joelvis, la menor de las hermanas, no pierde la esperanza de poder llegar con su familia hasta Estados Unidos. Quiero jugar, quiero comprar y pasarla bien. Tienen rostro, aunque para el Instituto Nacional de Migración solo son estadística. Las cifras revelan que el año pasado entraron de forma irregular a México 120 mil 200 menores de edad migrantes. Y en los primeros cuatro meses del 2024 ya suman 56 mil. El 5% viajan no acompañados. Y mire, a pesar de las adversidades, cada uno de estos pequeños migrantes tiene sus propios sueños y proyectos que, aseguran, pretenden materializar una vez que lleguen a su destino final. Joangel y su familia piensan llegar y pedir asilo en Estados Unidos con un objetivo. Estudiar, graduarme en la universidad, bien graduado, ayudar a mi mamá, ya que ella no tuvo una vida mejor, yo se la quiero dar. Para la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina, no solo es cuestión de cerrar los ojos y soñar. Lo que ellos ven como sueños en realidad son sus derechos. Y lo que están viviendo como pesadilla es las omisiones del Estado y la complicidad criminal para beneficiarse de ellos en lugar de garantizar sus derechos. Lleva el punto hacia arriba. Para sacarlos de la pesadilla durante algunos días, el albergue migrante Cafemín creó la escuelita. Con esto los motivan a no soltar ese anhelo de algún día graduarse. Para que suceda eso, si es que llega a suceder, pasan muchos meses. Entonces nosotros identificamos como niñas y niños y adolescentes desean tener esa estructura educativa que pues bueno, les fortalezca inclusive esta parte de autoestima y de generación de proyectos personales de vida. Omar y su mamá acudieron a las vías a visitar a sus amigos. Cuentan que ellos lograron pasar unos días dentro del albergue Cafemín. Aún así, el pequeño no olvida el viacrucis que pasó desde Colombia a México. Ha sido muy difícil, sí. Todo el camino viniendo, durmiendo por la calle. ¿Has pasado frío? Sí. ¿Ya quieres ver a tu papá? Sí. Por eso desistieron y volverán a Colombia a través del retorno asistido de autoridades migratorias. Yo prefiero que me digan, regresó a que me digan, no, allá murió. No entiendo cómo las personas siguen viniéndose porque esto no es vida. Yo sí me voy a regresar. Retornan antes de que el daño sea mayor. Y por supuesto de todo el trayecto y todas las afectaciones que significa, pues, caminar miles de kilómetros y su cuerpo no está diseñado ni preparado para resistir las temperaturas, la falta de alimentación, el cansancio extremo. Ponerles voz y rostro, sacarlos de la sombra de la migración forzada es uno de los grandes retos. Dejemos de pensar a las niñas, niños y adolescentes como infantes, como infantes que no tienen voz. Pensémonos como niñas, como niños, como adolescentes que tienen el derecho a ser escuchados y que debemos voltear a verlos en todo momento. En la siguiente entrega le mostraremos el impacto que genera en su salud la travesía rumbo a Estados Unidos. Con imágenes de David Mejía y Rodolfo Juárez. Con uno, Juan Rivas. Con uno, Juan.